Bienvenidos a Sabores Mamalicha y esta vez un nuevo producto porque Mamalicha siempre nos está trayendo nuevos productos para recordarnos un pedacito de nuestra tierra y esta vez es pasteles de piña deliciosos que usted puede remojar con el cafecito y en cualquier momento del día mi manito. Así es riquísimo como siempre nuestros amigos de Mamalicha traiéndonos unos grandes productos y en esta ocasión estos pastelitos de piña que en diferentes lugares se llaman diferente porque en México por ejemplo un pastelito es más saborito esto es más como galleta y riquísimo ¿sabes por qué es mejor? porque cuando tú pones el pan en el café que todo el mundo sopeamos el pan ¿qué pasa? Pues se te deshace y esto lo que tiene es que como es un poquito más duro se sumece perfecto absorbe el café riquísimo para su cafecito una cervecita mira ya no se puede esperar yo nunca me puedo aguantar porque apenas yo veo los productos Mamalicha es que no me puedo resistir exactamente mis hijos y yo somos igualitos no nos podemos resistir tenemos que abrir ¿sabes qué? es como una empanadita una galleta y nuevamente esto viene como parte de un grupo de pan dulce de la pastelería de nuestros amigos de Mamalicha riquísimo viene relleno de piña riquísimo yo sé que a su familia le va a encantar delicioso porque la calidad el sabor y la presentación siempre de Mamalicha es lo mejor porque Mamalicha es una tradición de sabor